Pues nosotros, ¿quiénes somos? También somos unas personas que estamos muy interesadas en aprender, por eso queremos compartir lo que hemos aprendido y que gracias a nuestra experiencia, pues queremos compartirlo también con ustedes. Entonces queremos que sea una charla muy sencilla, muy amena, que sencillamente sea un diálogo y podamos descubrir este mundo, esta forma de cambiar el mundo. Adelante, Hans. Y el momento está apto para comenzar a dar esa semilla y comenzar a dar frutos. Jimmy, ¿sabes ver mi pantalla? Sí, perfecto. Listo. Entonces, como primero, yo creo que arranquemos. Dale, bueno. Como Jimmy lo ha dicho, yo soy Hans Peña, soy un schoolmaster, me presento así. Qué pena que te salte, Jimmy, porque he quedado una mención especial. Soy administrador financiero, tengo una especialización en gerencia de proyectos, he certificado en Agile Coach, en schoolmaster, pero actualmente lidero un equipo en Scrum en un laboratorio digital aquí en Colombia, del grupo Aval, ADL, y no, lleno de expectativas y de conocimientos para aprender. Quiero presentar a Jimmy. Jimmy para mí es un mentor, es una persona que me envisió en este mundo de conocimiento e investigación y me volvió un adicto al conocimiento. Yo creo que las personas que trabajamos en Agilidad estamos en un constante crecimiento. Nos topamos en el camino con Guillermo, una excelente persona y que realmente nos dio las herramientas para estar aquí compartiendo. Jimmy, pues quiero que te presentes. Para mí es un honor estar contigo compartiendo, Seth, y realmente muchas gracias por compartir el espacio conmigo. Sí, tantos años y, vea, terminamos haciendo una charla, qué buena. Pues bueno, yo soy ingeniero de sistemas, llevo mucho tiempo trabajando en temas de tecnología, nunca he trabajado en otra cosa, siempre he estado trabajando en tecnología. Trabajo en el sector financiero, donde ha sido muy difícil de hacer cambios. Precisamente, esta es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de este tema y es cómo poder hacer esos cambios en unas entidades que son rígidas, que las normas son complejas, que sugerir cambios, que sugerir cambios no es tan bien visto muchas veces y realmente pues creo que basado en mi experiencia, pues podemos aportar muchísimo porque hemos tenido muchos, he tenido fracasos y también he tenido muchos éxitos en gestionar los cambios. Ese soy yo, pues aparte de eso, pues apasionado por los temas de agilidad y pues encantado pues también de otras cosas. No soy solo temas de agilidad, tengo hijos, familia, igual que ustedes. Bueno, yo creo que entremos en materia porque el tiempo corre. Bueno, yo quería hacer una misión especial hoy a Alejandro Lechuga, que nos acompaña. Hoy recibió la certificación de practitioner de Manager 3.0, un aplauso para él. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Él como nosotros hemos luchado por esta certificación, que es una de las más prestigiosas de este ámbito y que conseguirla fue un poco difícil. Alejandro, un placer estar contigo y compartir con ti en agentes de cambio. Entonces, empecemos. Como primero, vamos a hacer una pregunta y que me gustaría que todos participaran con la herramienta Menti, ya sea por código QR o ingresando a la página con este código. Es primero, esta es una organización y te gusta tu trabajo, pero no lo hace, pero lo que hace la gerencia no. ¿Cómo lo manejas? Todos, por favor, entren ahí rápidamente y comenzamos a contestar ahí en Menti. Realmente porque es como tener como importancia esta parte. ¿Cómo lo manejas? Digamos que es el preámbulo a esta conversación que me parece fundamental. ¿Puedes ir compartiendo los resultados? Sí, ya voy. Voy a hacer una traqueña igual aquí. Creo que hay una persona que cuando yo no me gusta, comunicación, aguantando, tolerando. Tenemos ahí hablando, negociación, aguantando. Vamos ahí con cinco personitas más y damos comienzo a la charla. Lo importante de todo este tipo de temas es que muchas veces las organizaciones estamos y creemos que ellas son las que deben cambiar. Desafortunadamente, pues, desafortunadamente, evangelizando, poner las ganas, con criterio, con acercamiento, unidad, analizar, con el cambio. Es muy importante esa palabra, cambio. Preguntando. Preguntando. Listo, perfecto. Luis, pues, hicieron varias observaciones. Muchas gracias, compañeros. Realmente, esta pregunta nos ayuda y nos da un preámbulo y que nos ayuda a tener como más claridad. Entonces, iniciamos nuevamente, renuevo la relación. Vale, Jimmy. O sea, si analizamos un poquito las respuestas, vemos que se pueden enfrascar en tres ambientes, en tres respuestas o tres temas grandes que uno es ignorarlo. O sea, básicamente, pues, si estoy en una organización que no puedo hacerme, no puedo hacer cambios, no puedo ver factible. Los temas, pues, me quedo callado y sencillamente, pues, convivo con esa situación, la hago aparte y disfruto de las cosas que tiene buena la organización, de mi salario, de mi bienestar, pero no me meto a hacer cambios. Y creo que si estás hoy acá en esta reunión, pues, no estás enfocado a eso o quieres cambiar. La otra es renunciar. O sea, tienes la opción de comenzar a buscar y comenzar a pasar hojas de vida porque, pues, no te sientes bien en la organización porque, pues, no te puedes desarrollar. Y eso lo que, pues, genera es que definitivamente tomas la decisión y comienzas a cambiar, a cambiar de trabajo. He conocido gente que incluso, pues, se va por un salario menor o por menos beneficios, pero se va a una zona más cómoda para poder hacer. Y viene una tercera que creo que es la que nos compete y la que vamos a hablar hoy es aprender. O sea, cómo aprender a hacer el cambio. Cómo ser ese catalizador en las organizaciones para que ese cambio se dé. Y eso es uno de los motivos que creo que hoy te trae acá a esta charla y es muy importante comenzar a desarrollarla. Y ese es el objetivo de esta charla. Comenzar a ver qué elementos te ayudan a ser un agente de cambio y poder cambiar este mundo. Listo, dale. Y, pues, básicamente acá nos enfrentamos como a este dilema, ¿no? Creo que en muchas organizaciones, y creo que no soy único, siempre tenemos la oportunidad de ver cosas que podemos cambiar. Porque estamos en el día a día, sabemos que la organización está haciendo las cosas no como debería ser. O, sencillamente, pues, no puedes cambiar, ¿no? ¿Y cómo podemos afrontar esto? O sea, básicamente, creo que nos podemos enfrentar a las siguientes preguntas. ¿Cómo meter el tema de agilidad? Creo que todos los que hemos comenzado con este tema del tema de la agilidad, siempre nos cuestionamos cómo puedo transformar a mi organización en una organización ágil, ¿no? O cómo podemos conversar a los miembros del equipo para que se meta una mejora en algún proceso. O cómo podemos influir en nuestros colegas para que cooperen en vez de competir, ¿no? O sea, si tú sacas una idea, muchas veces te la bajan porque se vuelve una competición de posición de poder o de predominante. Y muchas buenas ideas generalmente mueren. O lo más común que pasa es que también tu compañero tiene una muy buena idea y tú no la aceptas. Entonces, todos estos elementos nos llevan a una pregunta concreta y es, ¿cómo puedo cambiar la conducta de los otros? Esto, básicamente, es imposible. O sea, nosotros no podemos cambiar a la gente. O sea, la gente tiene ya sus modelos mentales, tiene su forma de ver el mundo, basados en sus experiencias, en sus miedos, en sus temores. Y eso hace que las personas se comporten igual. Esto es como cuando quieres cambiar a tu novio o a tu novia, pues seguramente no lo vas a lograr. Pero lo más importante de esto es intentar. O sea, si tú quieres hacer reír a una persona, pues seguramente puedes, si no tienes las habilidades o la forma de hacerlo, o tienes la chispa que ya decimos acá en Colombia, para hacer reír a las personas, pues no lo vas a hacer. Pero lo más importante es que debemos tratar de hacerlo. O sea, los agentes de cambio vemos siempre la oportunidad de tratar de cambiar a las personas. Y el día de hoy vamos a ver una serie de instrumentos que nos van a ayudar a facilitar esa la obra. Y una de ellas es, comenzamos como una que habla Ralph en Manager 3.0. Él dice que él hace unos excelentes mojicos. Pues yo también hago unos excelentes mojicos. Y eso también lo he aprendido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, muchas veces, para hacer un cambio, no hay que tener una gran idea. Sino que sencillamente tenemos que tener la capacidad de ver nuestro entorno y coger las buenas ideas que hay en el entorno y adaptarlas a nuestra necesidad. Y esto es como crear un cóctel maravilloso. O sea, nosotros muchas veces ni sabemos que tienen un mojito, pero sí lo disfrutamos, no lo tomamos. Pero tú puedes hacer ciertas variaciones. Entonces, hay mojitos que tienen una cereza que le da un sabor especial. Y así en los procesos de transformación y en los temas de ideas, la idea es que tú comiences a coger las mejores ideas y las apropies y las mejores. Y comiences a hacer experimentaciones con eso para tener unas ideas novedosas. Y eso es lo que llamamos el método mojito. Es uno de los primeros temas. O sea, primero hay que madurar la idea, hay que copiarla, digamos así, en el buen sentido. Porque las ideas no tienen dueño. Las ideas son de las personas que las toman y las realizan. Entonces, es una buena práctica mirar en nuestro entorno, mirar esas buenas ideas y poderlas mejorar. Adaptarlas a nuestra necesidad. O sea, cada ámbito, cada empresa tiene sus situaciones diferentes que básicamente lo que nos ayuda es esta técnica, es adaptarlas y a mejorarlas. Y es muy importante hacer eso. Eso lo podemos ver en países que han comenzado a salir del subdesarrollo. Y lo que hicieron fue primero comenzar a copiar ideas, a copiar tecnología, a trabajarla. Y primero salían con una calidad pésima y hoy en día son potencia y ya están liderando los temas de las comunicaciones. Yo me acuerdo antes uno decía, ¿quién va a comprar un celular de esos? Y hoy en día es uno de los celulares que son muy buenos y son competitivos a nivel mundial. Entonces, esa es la idea, de comenzar a apropiarnos esas ideas, a desarrollarlas y comenzar a crear nuestros propios colpeles. Adelante, Hans. Listo. Por ejemplo, nos habla de la gestión de cambios en las organizaciones de un supermodelo, que se llama gestión de cambio 3.0, que nos da cuatro puntos importantes. El primero es danzar con el sistema. Como usted muy bien sabe, todos somos una red social y es una red social compleja y flexible, que se va adaptando a medida que vamos teniendo relaciones con nuestros compañeros de oficina, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con el señor que nos embola los zapatos, con el señor de la cafetería. Entonces, somos una red. ¿Qué pasa con esta red? Que se adaptan a nuestras acciones. Y del mismo modo, nosotros debemos adaptarnos a la red que nos estemos incorporando en determinado momento. Es por eso que se dice que es como avanzar o navegar con el sistema. Un pensador de la complejidad entiende que el cambio rara vez sigue una línea recta. Siempre estamos subiendo, bajando, yendo y viniendo. Y que por lo general implica recibir algún que otro traspieza. A veces nos equivocamos, nos tenemos que levantar y tenemos que seguir adelante. Es por eso que aparece aquí un modelo, el modelo PSA, que en español es inspeccionar, adaptar y anticipar y explorar. Y tenemos que irnos indagando un poco más adentro a él. Un segundo, que es ocuparse de las personas. Debemos entender que las personas son las partes decisivas del sistema social. Y que como tal, como sociedad, tenemos que estar relacionándonos día a día. Y que cada individuo es distinto. No hay una estrategia que funcione tanto ni para Jimmy, ni para mí, ni cualquiera de las personas que están aquí en la charla. Porque todos somos seres totalmente independientes y autosuficientes. Todos sabemos caminar, todos podemos en algún momento, gracias a las facultades que nos da Dios, de poder alimentarnos, de trabajar, de ir a jugar fútbol, de caminar. Entonces, las mismas limitaciones no las podemos estar colocando nosotros o desafortunadamente la misma naturaleza. Entonces, cada persona en determinado momento puede pedir o necesita que nuestros equipos o las personas cambien. Pero desafortunadamente esto no es suficiente. Yo no le puedo decir a Jimmy, no, Jimmy, yo necesito que tú cambies. Porque realmente Jimmy no va a cambiar. Porque si él lo quiere cambiar y él se siente bien, pues se va a quedar así. O sea, desafortunadamente hay que tener claridad que no podemos influenciar, obligar a otras personas a hacerlo, pero sí influenciarlas. Perdón, ahí la expresión. Entonces, lo que hace es que la diversidad es lo que nos hace que los sistemas complejos funcionen. Y que esos sistemas en determinado momento tengan cierto nivel para que ellos sean autodidactas. ¿Qué quiere decir? Que vayan aprendiendo a medida que van evolucionando. Entonces, ¿qué pasa? La diversidad es la que hace que los métodos y los individuos podamos interrelacionar uno con el otro. Es por eso que aparece un nuevo modelo acá, que es el modelo ADCAR, que igualmente lo vamos a explicar. Y aparece un tercer ámbito que es estimular a la red. Se trata de comprender cómo se difunde la conducta a través de los sistemas complejos, a través de la comunicación, a través de las acciones. En una red social que podemos decir que son nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Todos esos individuos y todas las interacciones que vamos haciendo son conductas que en determinado momento se espacen como un virus. Si yo estoy enojado, desafortunadamente yo inspiro o inhalo que estoy bravo, que estoy como un poco indispuesto con mis compañeros. Entonces, es importante que esos sentimientos o que esas interacciones entre los individuos puedan ser tratadas de forma individual y que puedan darse un manejo, digamos, de forma individual, digamos, un caso por cada caso. Que cada persona yo pueda tratar a una persona de determinado momento y de determinada forma, dependiendo cómo está su conducta. Hay que tener claridad que yo no puedo saludar al señor de la tienda igual que a mi jefe, no puedo saludar igual a mi esposa que a mis compañeros. Entonces, cada uno tiene un ser independiente y cada persona tiene que adaptarse al momento de la situación. Después de eso que aparece, aquí hay un modelo. ¿Listo? Viene un tercer modelo que habíamos dicho, que está dado por la curva de adopción. Yo tengo que adaptarme a esas circunstancias. ¿Listo? El cuarto modelo es cambiar el entorno, cambiar todo lo que nos rodea. Por eso las personas siempre se organizan dentro del contexto de su entorno. El entorno es quien determina la forma en que el sistema puede autoorganizarse. Por lo general, muchas organizaciones nos imponen reglas, nos imponen comportamientos, pero es importante que las mismas personas, las mismas comunidades se puedan autoorganizar. ¿Listo? Debido a que estas conductas, las personas van dando y van dando una serie de modelos y de funcionales que están dados, identificados por el modelo de la 5 y S. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar el primer modelo, que me parece importante, que es danzar con el sistema. Que es danzar con el sistema, está dado por el modelo PSEA, que en las siglas en español es planificar, hacer, verificar y actuar. Que es un proceso de mejora interactivo de cuatro pasos. Cada una de las iniciativas de gestión del cambio que propone consta de secuencias o intervenciones en determinado momento, que lo que nos permite es que cada individuo pueda interaccionar y pueda realizar acciones y adaptarse en determinado momento. ¿Listo? Entonces, primero, este es un ciclo infinito, que a medida que yo voy evolucionando, que van evolucionando mi círculo social, este se va modificando y este se va a atar. ¿Listo? Entonces, primero, tiene, como lo explicaría, tienes unas acciones que son importantes, que el primero es planificar, que es el plan, que es el que yo tengo que determinar cómo yo voy a hacer las acciones a realizar en determinado momento. Ven el do, que es el hacer, que es medir cómo yo puedo actuar frente a las organizaciones. Ven el check, que es verificar, que es ver cómo yo estoy actuando y qué es lo que he podido realizar bien y qué es lo que he podido realizar mal. Y viene el act, que es el actuar, que es determinar la actuación que yo tuve. Entonces, es por eso que aparece una serie de preguntas en este determinado momento en donde, como ser social y como estudiador de la complejidad, pues debo hacerme en determinado momento. Primero, ¿cuál es nuestra meta? Yo creo que debemos determinar cuál es la meta que nosotros deseamos llegar, dónde queremos estar o dónde queremos vernos. Hay que tener claro esa parte. Segundo, ¿dónde funcionan bien las cosas? En determinado momento, siempre vemos lo negativo, nunca vemos lo positivo de las organizaciones o de cuatro mismas circunstancias. Entonces, hay que determinar qué es lo que estamos haciendo bien para continuar haciendo bien y así puede determinar qué debemos corregir en lo malo. Como tercero, ¿cuáles son los pasos decisivos? ¿Cuáles son las decisiones o las acciones que debo tomar para corregir esas cosas? Entonces, vienen luego, ¿cuándo y dónde empezar? Yo creo que esa es la pregunta más importante. ¿Cuándo y dónde? Porque desafortunadamente siempre hemos visto que los errores están o que las… Y tú, ¿cuál es el conjunto de un libro? ¿Cómo va a ser la FIFA? En determinado momento saber cómo actuar para no tener ningún tipo de inconveniente. Viene algo que es cómo obtener comentarios, el feedback. Yo creo que muchas veces cuando hacemos reuniones no recibimos retroalimentación de nadie. Desafortunadamente la gente no se expresa o le da miedo comunicar esas fallas que en determinado momento tenemos. Entonces, es importante que esas cosas nos ayuden a hacer cada día mejor y que realmente nos sirvan a hacer y a mejorar. Segundo, ¿cómo medir los resultados? Lo que no se pueda medir no se puede solucionar. Si yo sé que las cosas están haciendo bien es porque algo me lo está diciendo, algún indicador me está diciendo en algún momento que estoy haciendo bien las cosas. Y lo más importante, ¿qué debo hacer para tener resultados? Que es cómo acelerar los resultados. ¿Qué debo yo hacer para que esos resultados sean legibles? Yo como organización, como red social, tengo que determinar en determinado momento qué es lo que mi red necesita o qué mi red necesita empoderarse. Es importante tenerlo como aspecto. Viene otro que es ocuparse de las personas, como hemos dicho, que es eliminar las barreras y es el modelo ACCA. Que en ciertas palabras viene resumido por esas palabras. Primero, tomar conciencia, que es lo más importante. Hay que saber y tener claro que nos estamos equivocando. Saber que estamos haciendo malas cosas y qué cosas estamos haciendo bien. Sigue el deseo de apoyar el cambio. Si nosotros no tenemos esa necesidad de respaldar este cambio, no vamos a conseguir nada. Porque ahí nos vamos a quedar. Sigue el conocimiento. El conocimiento es importante porque el conocimiento es el que me permite y el que me da aspecto sobre el cambio que yo quiero tener. Sigue la habilidad. La habilidad es poner en práctica los cambios todos los días. Si yo no pongo en práctica, pierdo. Es como, por ejemplo, lo que uno aprende. Lo que uno aprende y uno lo practica, se lo olvida. Entonces, es importante tenerlo. Y algo muy importante que lo ponen y lo mencionan. El refuerzo. Que es sostener ese cambio día tras día. Que día tras día yo pueda mantener ese cambio que estoy intentando hacer en mis organizaciones, en mi red social, para que eso nunca falle. Aquí es donde no es suficiente que la gente sea consciente de la necesidad del cambio. Pero sí también de querer tener ese cambio. Entonces, el deseo es insuficiente cuando la gente carece de conocimiento sobre lo que quiere cambiar o la habilidad de poderlo cambiar. Entonces, hay que tener claro esa parte. Que no es simple hecho de decir, voy a cambiar, quiero cambiar, quiero hacer las cosas bien. Sino realmente ponerse en el ámbito de capacitarse para poder hacer esos cambios. Entonces, es importante tenerlo como muy bien claro. Viene una parte que es ocuparse de las personas. Que es importante que seamos conscientes. Y hay una serie de preguntas que es importante hacer. Mirar cómo nos estamos comunicando. ¿Nos estamos comunicando correctamente? Segundo, el cómo predicar con el ejemplo. Estoy dando un ejemplo realmente en mi organización, en mi grupo familiar, en mis amigos, en mis vecinos. Estoy dando ese ejemplo que es importante tenerlo. Bien, otra pregunta de qué es. ¿Cómo volverlo urgente? ¿Cómo volver esas cosas que creo que son importantes, volverlas urgentes para poderlas aplicar? Lo segundo, lo cuarto. ¿Cómo hacerlo deseable? ¿Cómo hago para que la persona que está al lado, mi equipo de trabajo, mis compañeros de trabajo, se metan en esta tónica, se metan en este ambiente? Eso es importante. Bien, otra parte, ¿quién va a enseñarlo? Muchas veces queremos el cambio en nuestras organizaciones, pero ni yo ni las personas que están al lado tienen los conocimientos. Estamos buscando a la persona idónea para esos cambios. Hay que terminar también otra pregunta que es importante. ¿Lo que viene es fácil o es difícil? Los cambios, todos los cambios son difíciles. Lo fácil es volver difícil esa circunstancia. Hay que determinar ese momento. Luego viene cómo viene la práctica. ¿Cómo yo debo comenzar a desarrollar esa parte y cómo debo influenciar en mi equipo de trabajo? Y algo que es importante sostener en el tiempo, que sea sustentable. ¿Lo que estoy haciendo lo puedo mantener? Es una pregunta que ustedes tienen que hacerse día a día. Me gustaría aprovechar este momento para que en el chat nos cuenten cómo tú respondes a estas preguntas. Muy sencillamente, o sea, de lo que acaba de hablar Hans, queremos saber cómo tú compartes, cómo tú eres ejemplo, eres abierto a la comunicación. ¿Cuál es esa habilidad que tú tienes? Y nos gustaría que nos las compartieras en este momento. Igual, una pregunta que es importante. ¿Cómo cuando yo genero cambio, cómo lo mantengo en el tiempo? ¿Cómo mis organizaciones se vuelven indispensables eso que yo generé cambio? Por más pequeño que sea. Yo sé que es muy difícil en las organizaciones generar algún tipo de cambio porque las organizaciones, digamos, por su esquema jerárquico, es difícil implementar ese tipo de mentalidad, de decir, oiga, vamos a cambiar, vamos a mejorar, pero desafortunadamente esto ocurre. Alejandra nos responde. Creo que debemos, en primer lugar, contar con una mayor empatía, con la mayor empatía posible. Aliana nos dice, habilidad en la comunicación. Lina Torres. Hola, Lina. ¿Procuro no tomar nada personal? Es muy importante esas habilidades. Mi palabra favorita. Joana dice, observar lo que sucede, preguntar y escuchar con compromisos a las personas. Escuchar al otro, nos dice Elizabeth. Muy bien. ¿Quién más se anima? Alejandra nos dice, comunicación, empatía, revisión, feedback, compromisos y personas más felices. Es muy cierto. Escuchar para entender al otro. Vemos que escuchar está cogiendo mucha fuerza. Bueno, y Emanuel nos dice, interesarme por la vida personal de los compañeros. Y no crean, Manager 3.0 da esas pautas para yo, como líder de equipo, como miembro de un equipo, poder hacer o integrar ese tipo de actividades o de herramientas para que el equipo se comience a integrar y a conocer realmente. Porque muchas veces nosotros compartimos tiempo en la oficina con nuestro equipo de trabajo, ocho o nueve horas, y desafortunadamente no sabemos ni siquiera en qué barrio vive. Sabemos que vive por tal lado, y muchas veces dice, ¿dónde vive? Y creo que vive por Chapinero. ¿Dónde vive, Javier? Ah, vive por El Tintal. Digamos que son barrios aquí en Bogotá. Y que desafortunadamente no vamos más allá. Salimos a almorzar y por ahí nos enteramos que está casado porque lo llama la esposa, tiene novia porque lo llama la novia, que tiene hijos porque de pronto tiene algún problema, un hijo se enferma. Pero realmente no nos interesa muchas veces el saber más de nuestros compañeros. Y ahí es donde estamos fallando como equipo. Porque desafortunadamente el equipo no es un simple resultado, un simple número que día, mes a mes tenemos. Que desafortunadamente eso sucede en las organizaciones. Un equipo es bueno mientras da resultados. Y el equipo es malo cuando ese mes falló. Pero ahí es importante conocer ese equipo, esas personas un poco más allá. Saber el por qué falló. No necesariamente, no, falló fue porque no hizo las cosas bien. No, algo el trasfondo ahí, algo personal. Entonces es importante que esas herramientas que nos pueden ayudar Manager 3.0 las podamos utilizar y las podemos implementar en nuestros equipos. Entonces es como tener importante esas guías que realmente las podemos adaptar porque no son camisas de fuerza, pero que las podemos adaptar a nuestras necesidades. Entonces es importante tener claro esa parte. Jimmy, estimula la red. Cuéntanos. Sí, exacto. Bueno, yo creo que pues gracias a estas intervenciones pues podemos entrar ya en materia sobre estos dos temas que vamos a hablar, que es estimular la red. Es indiscutible que si nosotros queremos ser agentes de cambio, pues tenemos las tres posiciones mencionadas anterior, no me interesa, lo ignoro, convivo con eso, pero pues ni fu ni fa, o sea, no me involucro o quiero aprender. Y es muy cierto lo que ustedes dicen, creo que es un conjunto de cosas que tenemos que aprender y comenzar a desarrollar. Lo más importante de esto es que esto no es que sea genético, o sea, no es que tú nazcas como agente de cambio y ya eres una persona que eres un innovador y ya tienes el título de innovador porque eres muy inteligente. No, esto se aprende. ¿Y cómo se aprende? Pues desarrollando las habilidades, ciertas habilidades para poder generar estos cambios. Y uno de esos es, uno de los primeros principios es que pues estamos, estamos envueltos, nosotros no somos seres individuales, sino estamos en un ecosistema que es nuestra organización. Vivimos en un sistema que un pequeño cambio, un pequeño improvement puede generar un cambio mayor. Y eso lo trabaja mucho las teorías del Kaizen, en el que dice hay que hacer una pequeña mejora, revisar y volver a mejorar, y mejorar, y mejorar. Y eso lo genera, pues lo que se llama la constancia y la constancia en el tema de tratar de mejorar. Seguramente la primera vez que lo vayas a hacer, pues no vas a tener el resultado óptimo o puedes tener una situación negativa porque somos una organización y somos, en la organización de pronto podemos aplicar un cambio que creemos que es beneficioso, pero realmente puede estar afectando a otras personas. Entonces, eso es lo importante de saber que estamos en un ámbito que es una red. Por eso es importante tomar esta conciencia que nos puede ayudar a ser transformadores en el cambio. ¿Y por qué cambiar? Porque si no cambiamos con el cambio, el cambio nos cambia y nos cambia fuera. Entonces, creo que eso es uno de los primeros principios que debemos tener. Y si te quieres meter en este tema de sacar tus ideas adelante, pues este es uno de los caminos que hay que comenzar a trabajar. Y es, no eres la única verdad, tus acciones tienen un efecto sobre los demás, puede ser positivo o puede ser negativo. Y lo más importante es comenzar a manejar este tema de la red. Continuamos, Hans. Y para eso hablamos de la curva de adopción. Básicamente, pues esto es una realidad, o sea, están los innovadores, son las personas que tienen las ideas. ¿Quiénes son los innovadores? Todos, todos podemos ser innovadores. No hay una persona que diga, no, es que este tipo es súper inteligente y se le ocurren las ideas. O sea, todos tenemos ideas, sino que a algunos las materializamos y a algunos no. Algunas veces se nos quedan ideas y cuando es por allá, alguien inventó algo que tú habías pensado a través de una necesidad o algo. Y yo, ¿cómo he manejado esto? O sea, digamos, he tenido muy buenas ideas y a veces no las materializo porque no tengo la disciplina, porque no me quiero meter en líos o generalmente las pongo en práctica. Entonces, eso es como uno de los primeros temas que tú tienes que tener es saber cuáles son tus ideas que quieres sacar adelante. Basados en mirar otros modelos, ver otras organizaciones, ver otros ejemplos. Y tenemos también, pues, que tenemos otro grupo de personas y eso es un 2.5%, es muy bajito, ¿no? Pero ese 2.5% tiene la habilidad de poder influir en las personas que son los adaptadores tempranos o iliadoctores. Les llamamos los que están ahí, que siempre están pendientes de cualquier cosa, que son fáciles, que son los que sale un iPhone y son los primeros que están haciendo la cola para comprarlo. Entonces, ¿qué he utilizado yo? Cuando tengo una idea, generalmente hay alguien más loco que yo en mi organización y hablo con él. Entonces, le digo, oiga Hans, y me acuerdo que eso lo hicimos una vez, ¿por qué no comenzamos a hacer los dos temas de agilidad aquí en el banco? Comenzamos a trabajar esos temas y comenzamos a llenar las paredes de papeles y empezamos a crear un tablero. Pero fue porque prácticamente, pues, era un iliadoctor, era una persona que estaba abierta al cambio y me secundó en la idea. Entonces, ya ese 2.5%, traje un 13.5% que eran iliadoctores. Entonces, comencé a traer gente que comenzaba a pensar de la misma forma en que yo quería hacer ese cambio. Era agilidad, vamos a hacer agilidad, metámonos en el encuentro de la agilidad y comenzamos a trabajar con los iliadoctores. Y comenzamos a madurar esas ideas y comenzamos a manejarlas de una forma, pues, buena porque estábamos sincronizados. Si yo hubiera presentado esta idea, de pronto a las personas de la PMO de la época, pues, seguramente no les iba a gustar y no les gustó. O sea, decían, pero cómo no vamos a tener cronograma y entonces cómo no vamos a hacer seguimiento de las tareas y las actas y auditoría y la superbancaria. ¿Qué vamos a hacer? Pues, la idea seguramente no hubiera salido. Entonces, es muy importante que tu idea identifiques a esos iliadoctores porque van a ser tus partners. Van a ser los que te van a acompañar en este proceso de cambio. Una vez conseguido esto, encontramos las otras personas, que son la mayoría templada, que es el 34%. Entonces, ya por eso, haciendo, metiéndote en, generalmente lo que yo hago es temas de experimentación. Pues, digo, vamos a hacer una experimentación y vamos a hacer este proyecto ágil y vamos a hacerlo de esta forma y vamos a hablar del mínimo producto viable y una serie de cosas y la gente se sube al tren. Y ese es el otro 34%. Y llegas al pic de la curva y ya tienes ganada el resto. Porque hay gente en la organización que no le interesa. Entonces, hay gente que dice, bueno, pues, yo trabajo como me pongan. Entonces, ahora si quieren ser ágiles, pues, somos ágiles. ¿Listo? Le pongo la camisa de ágil. Pero porque todo el mundo está siendo ágil. Y podemos ver que los layers, que son los que van detrás de la moda, pues, dicen, a la final, dicen, no, yo no cambio, yo siempre he hecho las cosas de la misma forma. Pero cuando ya se vuelve una realidad, el cambio, terminan cambiando. Y esto es un ciclo que debemos repetir para cada una de nuestras ideas. Siempre hay que buscar los early adopters, tus partners, los locos que te siguen en tus ideas o que tienen hasta mejores ideas que tú, pero que te ayudan y te secundan en esta conquista del cambio. Entonces, es muy importante esta curva de adaptación porque si tú llegas a chocar, pues, tu idea no va a crecer. Si tú entras a imponer, tampoco van a funcionar las cosas. Porque los pequeños cambios son los que hacen la diferencia. Hay una película que se llama El Efecto Mariposa. Entonces, él volvía al pasado, hacía un pequeño cambio y podía ser terrible o podía empedorar las cosas. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta acá. No, de pronto, con un comentario adicional, Jimmy, que por lo general, esa mayoría tardía y los rezagados, son los que se montan al bus tarde y que son los que tienen a desaparecer o salir de las organizaciones. Cuando tú no te montas en el bus, cuando debe ser, desafortunadamente, cuando te vas a montar, ya es muy tarde. Hay que no dejarnos montar o dejar ese bus que pase y no habernos montado cuando teníamos la oportunidad. Por ejemplo, esos adaptadores templanos son los que, por lo general, son los que siempre tienen en cuenta porque fueron los que dieron la bandera a esas ideas innovadoras. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, que son los que van a sacar pecho en las organizaciones y siempre van a decir, la idea la traje o la trabajaron junto con mi equipo. Entonces, es importante. Y eso sucede en la mayoría de las organizaciones. Entonces, vemos grupos pequeños donde decimos, esta gente es loca, esta gente como que está pisando o está vulgarmente aquí en Colombia, así dice, niando fuera del tiesto, que es una forma de decir las cosas, que no están haciendo las cosas correctamente. Y cuando comienzan a triunfar, comienzan a salir, a ver los resultados, es cuando dice, yo por qué no me monté en ese bus. Es importante tener esa posibilidad de adaptarnos rápidamente y no tener miedo a ese cambio, a esas cosas, del poder experimentar. Ese es un mensaje que debemos tener, una mentalidad para todos. No solo por las personas que trabajamos en agilidad, porque realmente eso no es. El cambio es para todos. Tenemos que adaptarnos en cualquier momento. O sea, por ejemplo, lo vimos con organizaciones como Betatonio, o que eran la de biotiendas y esas cosas. Nos adaptaron, desaparecieron. Hay que adaptarnos siempre al cambio y siempre montarnos al bus cuando corresponde. Es como el mensaje. No sé si quieran de pronto opinar o dar ejemplos que de pronto me dan por ahí en el caso de que en las organizaciones donde están de pronto puedo haber pasado y suele pasar. Es algo muy común y que en todo momento lo podemos estar encontrando. Sí, yo creo que una buena pregunta sería ¿cuántas ideas has tratado de imponer y no te ha resultado? ¿O cómo te ha resultado hacer un cambio pequeño en tu organización? ¿Tienes el chat ahí? Sí, estoy mirando. ¿No? ¿Están tímidos? No, tranquilos. Igualmente, uno piensa que las ideas son ideas transformadoras, porque uno piensa que tienen que ser ideas trascendentales. De pronto, hemos tenido, por ejemplo, con Jimmy cuando empezamos un proyecto, cuando trabajábamos juntos hace siete años, la gente nos parecía y se reía de nosotros todos colocando los papelitos en la pared. Empezamos, vamos a hacer nuestro valor del producto, comenzamos a colocar los papelitos y comenzamos a generar nuestro tablero Kanban en la pared. Hola, Andy, dice, sí, efectivamente, al principio siempre hay mucha resistencia, por eso es muy importante que identifiques tus ileadopters para que te apoyen. Sir, dice, cuesta arriba, sobre todo por la resistencia y las costumbres de hacer algo siempre igual. Hay que cosechar por sí, por así decirlo, una cultura del cambio. Exactamente, esto es un proceso, efectivamente, que se tiene que ir creciendo, o sea, no es de la noche a la mañana, sencillamente hay que comenzar a sembrar y a regar para poder recoger. Y Alejandra dice, en mi caso particular, en varios intentos comencé a generar cambios en el área que tengo a cargo y por medio de las acciones sumamos a otras áreas. Exacto, esto es como un virus. Exactamente. Y es un camino dejar de lado las jerarquías y sumar el equipo. Exacto, eso es súper importante. O sea, yo creo que las mejores ideas y los que se desarrolla es cuando surgen de la misma comunidad, del mismo equipo, salen esas muy buenas ideas y se potencializan. Y ya esa idea no es tuya, sino es de tu equipo de trabajo. Pues eso es una muy buena práctica, Alejandra. Es que es importante eso tener en cuenta, que no llegar a sacar pecho, que la idea fue mía y gracias a mí, porque realmente las ideas no se trabajan, se trabajan, no se trabajan por una persona, sino se trabajan en equipo. Y es importante que el equipo sienta que esa idea que están comenzando a generar es una idea grupal. No importa quién sea el autor intelectual, porque realmente las ideas van y vienen. Lo importante es quiénes realmente permitieron ejecutar esas ideas en tu organización, por más pequeño que sea. Miguel nos pregunta, dice, muchas veces es difícil porque no se encuentran los oídos abiertos de los líderes, líderes a adaptar para que se pueda potenciar y materializar. Para esto, Miguel, te recomendaría que comenzaras a hacer prototipos. O sea, es muy importante buscar esos, esos early adopters que te ayuden y comenzar con pequeños cambios. O sea, no te vas a meter en un gran proyecto, sino una pequeña cosa, que su objetivo sea claro, que no sea algo que se haya intentado anteriormente y que no haya funcionado, sino que sea algo que no sea tan incierto, digamos así, para comenzar a experimentar. Y comenzar a hacer esos pequeños cambios y el mismo resultado va a comenzar a abrirle ese espacio en la organización. O sea, si tú comienzas a meter, o sea, muchas organizaciones hoy en día, como pasa en muchos temas de la administración, entonces dicen, hoy somos, antes cerramos, hoy todos somos mejora continua, hoy somos Kaizen, Lean, ahora todos somos ágiles. No, o sea, realmente esto es con el ejemplo, con la práctica, con los resultados que se pueden ver estos cambios y es una de las formas que tú puedes comenzar a cambiar, haciendo experimentaciones, equivocándote rápidamente y corrigiéndolas, eso es lo más importante. Johanna nos dice, los cambios van de la mano con los buenos resultados, exactamente, ya que generan confianza en las otras personas que pueden ser incrédulos de una nueva forma de hacer las cosas, es muy cierto. Y lo más importante es también no tener miedo al fracaso, al error. Lo importante es que nos equivoquemos rápido para corregir rápido. No podemos equivocarnos, gastarnos todo el presupuesto, gastarnos muchísimo dinero y no salir con un buen resultado de nuestra idea. Lo más importante es poder sacar un mínimo producto viable, sacar una versión muy pequeña, testearla con nuestros usuarios, testearla con nuestros, lo que llamamos acá, la mayoría temprana, para poder cambiar. Y por eso es que veíamos que es muy importante el tema de BookKey y está muy ligado a esto, porque ese es el entorno en que nos movemos. O sea, no podemos darnos el lujo de gastar mucho tiempo y no tener un feedback rápido. Por eso es muy importante tener esa retroalimentación. Bueno, están muy participativos, qué bueno. Listo. Y por último, Alejandro dice, reconocer las ideas de los otros y acompañarlos también, no solo liderar y aprender a ser seguidores. Exactamente. Hay muchas veces que hay que ceder nuestra voluntad, nuestro... por una buena idea. Es muy importante eso y hay personas que pueden mejorar mucho las ideas que tenemos. Bueno, por último, pues vamos a comenzar a mirar también otro modelo que es cambiar el entorno. Acá, en el anterior, hablamos sobre las personas. Ahora, ¿cómo podemos hacer un entorno que se facilite? Entonces, uno de los temas principales que debemos manejar es la famosa teoría de las IS, que son información, identidad, incentivos, infraestructura e instituciones. Estas son las tres SIS, la traducción en español. Para no entrar en anglicismos, entonces, la primera es información. O sea, es muy cierto que si queremos hacer un cambio, lo más importante es tener indicadores. O sea, si no tenemos indicadores o la información necesaria, nos basamos en supuestos. ¿Y tú cómo le hablas a los gerentes, a los gerentes, a los, a los CEOs de las empresas? Con cifras, con estadísticas, con información real. Y para eso es necesario que si tienes una muy buena idea, pues, te documentes, comiences a generar esos indicadores para poder llegar con cifras y hechos. O sea, los hechos son los que mandan sobre las percepciones. Porque muchas veces también podemos darnos cuenta que nuestra idea no es que esté muy buena. También hay que reconocer esas cosas. ¿Y eso qué nos lo dice? Pues, la información, recabar información sobre esos temas. Es usar los irradiadores de la información para que la gente tome conciencia de las consecuencias de su conducta actual. O sea, del cambio, o sea, tener medido las cosas. La otra es identidad. Apelar a una identidad superior, tal como la cultura de la empresa, para que la gente sienta la necesidad de trabajar mancomunadamente. Y eso es lo que llamamos empatía. O sea, eManager 3.0 pues, tiene muchos instrumentos que por tiempo no los podemos mencionar acá, que nos facilitan esa herramienta de generar una identidad. Y tenemos una que me fascina mucho, que es el Moody Motivators, y es que tú puedes con base en esta actividad identificar esos temas que mueve a tu equipo. Entonces, o hacer una dinámica de personal maps para conocer a tus compañeros de trabajo, y todo eso comienza a generar identidad. Y lógicamente, pues, es que casi todas las actividades values, los valores también es muy importante y podemos hacer una pequeña historia de cuáles son tus valores, por qué trabajas, y eso comienza a generar identidad y eso tiene que ir ligado también, lo podemos ligar a la cultura empresarial y a la cultura equipo. Los otros son los incentivos y cuando hablamos de incentivo, pues, muchas veces pensamos en dinerito. Entonces, ¿cuánto va a ser el bono del final de año? O, ¿cuándo va a ser el tema de mi aumento de salario? O, ¿qué posibilidades tengo de ascender? Muchas veces, pues, las organizaciones quisieran tener todos gerentes, pero, pues, realmente no se puede. Y el dinero no es todo. Hay personas que tienen un excelente sueldo que tienen unas excelentes condiciones, pero no son felices en su trabajo. Y, es porque los incentivos no son solo dinero. Los incentivos no son tampoco una palmadita en la espalda, sino es el reconocimiento de tu buen trabajo. Es que tus compañeros reconozcan lo bueno que has hecho. Y, para eso, hay una actividad que se llama Q2 World. Y, uno dice, yo al principio, la verdad, la primera vez que yo lo vi, dije, vea, eso, esa actividad como que, como que, eso es como, más bien como, como un jet set ahí de, de las personas, o sea, para que se, se reconozcan. Y, realmente, comenzamos a utilizarlo en el equipo y, lo que vimos, es unos excelentes resultados, ¿no? Tenemos el reconocimiento de esos héroes ocultos en nuestro trabajo que muchas veces hacen unas tareas grandísimas que hacen un esfuerzo para sacar el tema adelante, pero, pues, por la jerarquía del banco o la organización no son reconocidas. Y, en esa simple actividad lo que hicimos fue incentivar a las personas, oye, estás haciendo una buena labor, me encantó el compromiso que tienes, estás dando el 110% de tu trabajo con esta actividad que entregaste, se te ve la mano, y esos temas ayudan a incentivar a las personas. Entonces, los incentivos no son tus platas, es reconocer a esos héroes que hay en tu organización, que trabajan, que muchas veces hasta sacrifican sus horarios para sacar temas adelante. La infraestructura, es la siguiente, y las herramientas y la infraestructura que configuran alrededor de las personas influye mucho en su conducta y también en la orienta. Me pasaba a hacer muy poco un caso y es que quería hacer un pequeño cambio. Me dijo, no, listo, hay que llenar este documento y el documento era como de 50 páginas. Pues, básicamente dije, no, ya como que no me meto en ese cambio porque me comencé a leer página por página y dije, no, es muy largo. Me aburre, no lo quise hacer. La idea seguramente, y además no he tenido para hacerlo. Entonces, es muy importante que en esos cambios se rompan esos impedimentos que no ayudan a surgir a las ideas. todas las ideas son buenas y generalmente por la burocracia de las organizaciones no surge. Entonces, es muy importante lo que ustedes decían en el chat anterior, escuchar, mirar el entorno y estar con las alertas muy abiertas para eso y hacer esos cambios necesarios para que nuestros equipos, nuestras organizaciones, la gente que tenemos a cargo o incluso comenzar a hacer esos pequeños cambios en la infraestructura, generar modelos más sencillos para poder adoptar una buena idea en una empresa. Y la otra es las instituciones, presentar comunidades de práctica o otras instituciones informales que puedan fijar estándares de buena conducta y eso es lo que estamos haciendo somos una comunidad de agentes de cambio que lo que hemos hecho es crear una comunidad de práctica en la que basados en nuestra experiencia en nuestro aprendizaje generamos esos cambios. Qué bueno sería tener esto en las empresas y en las organizaciones y sentarnos todos y poder hablar sobre algún problema. Bueno Jancito no sé si quieres ayudarme con Jurel. Bueno una frase que nos pareció importante es cuando la filosofía de una organización es mala no culpe solo a los directores el buen ambiente en una organización es responsabilidad de todos una gestión mejor significa involucrar a todo el personal mejorando el sistema y añadiendo valor para los clientes o sea la responsabilidad no son de los directores que tenemos esa mentalidad que la empresa es aburrida la empresa no es lo que yo esperaba porque el gerente el pio el director no es quien tiene la obligación de generar esos ambientes de integración somos cada uno de nosotros en las organizaciones y es por eso que debemos tener en cuenta que nosotros empezamos y si nosotros empezamos somos ejemplo para la organización y para nuestros compañeros entonces el ejemplo empieza por casa aquí en Colombia lo decimos y es importante no echarle la responsabilidad al colegio porque los niños son maleducados no la responsabilidad es de nosotros de empezar a educar a todas las personas que nos rodean para sí mismo tener organizaciones poderosas no sé si quieres decir algo sí claro para mí este es un tema de empoderamiento o sea estamos esperando seguramente que tu jefe o el presidente de tu compañía te haga con una margarita mágica y te diga tú eres el que va a cambiar la organización no o sea eso es un tema de empoderamiento o sea no necesitas ese empoderamiento sino necesitas pues generar esa empoderarte tú mismo para ser un agente de cambio eso es el principal elemento si tú no te empoderas pues todo esto que hemos hablado no sirve así de sencillo porque tú eres el que debe generar ese cambio ahí es la tarea que la idea es que estamos generando esos espacios de la comunidad es para que realmente las personas tomen conciencia y se den cuenta que ellos pueden dar un granito de arena en ese desierto tan grande en esa playa tan inmensa y que cada uno hace parte y es directamente proporcional a esa responsabilidad de hacer las cosas yo creo que nos estamos pasando de tiempo pasemos a la biografía dale vamos a decir el menti pero ahí no fue el menti ok bueno la biografía es importante pues ahí están los libros lo tomamos cómo cambiar el mundo nos lo tomamos entonces es importante muchas gracias muchachos y gracias por la participación bueno que se cuiden mucho gracias